Muy buenos días queridos estudiantes, ¿cómo están? Nuevamente juntándonos después de una semana y en esta oportunidad vamos a resolver problemas sobre vectores de nuestro texto escolar del segundo año. Voy a resolver la página 45-46, ejercicios impares, el 1, el 3, el 5, el 7 y para terminar el 8. El resto de ejercicios va a quedar como complemento para ustedes. Entonces, recuerden si tienen dudas, inmediatamente comuníquenme y hagan saber para poder ayudarles, absorberles en las dudas que pudieran tener. Muy bien, vamos a comenzar. Problema número 1. Determinen los elementos del vector mostrado. Jóvenes, en la teoría la semana pasada nosotros hicimos 3 elementos de los vectores, ¿cierto? Muy bien, 1, módulo, 2, dirección y 3, sentido. A ver, vamos a ubicar esos 3 elementos. Tenemos módulo. ¿Qué viene a ser el módulo? Es el valor numérico del vector. Entonces nosotros miramos. Si este segmento vale 6, ¿cuánto valdrá él? 6 también, correcto. ¿Cuánto vale el otro segmento? 6. Entonces, cada uno de ellos vale 6. Entonces, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 6, 36. Entonces, el módulo, el módulo del vector es 36 newtons. Newtons, ya vamos a ver más adelante qué es el newton, ¿verdad? Muy bien. Y hemos detectado el módulo, que es 36. Ahora, ahora la dirección. La dirección dijimos que es la pista, la carretera por donde se mueve el vector. ¿Y cómo lo hallamos? Con el ángulo de inclinación partiendo de las X positivas. Ya en sentido antihorario. Entonces, tenemos aquí X. Entonces, desde aquí tengo que medir este ángulo. Muy bien. Sabemos que, ¿cuánto vale todo? 180 por ser un ángulo llano. Entonces, chicos, miremos aquí. Si aquí tengo 40 y todo vale 180, ¿cuánto vale el ángulo de color azul? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuánto vale el ángulo de color azul? Muy bien. 140. ¿Y 140 qué vendría a ser? La dirección. No se olviden. Para hallar la dirección, salimos de las X positivas. En este sentido. En sentido antihorario. Y ese ángulo viene a ser la dirección del vector. Muy bien. Y finalmente, sentido. Ahí está. Ahí está el sentido. Sentido. Entonces, ya hemos determinado aquí en el vector sus tres elementos. Módulo, cuánto mide, dirección, el ángulo de inclinación y sentido. Sentido. De esta forma, hemos resuelto el ejercicio número uno. Aplicando la teoría básica. Muy bien. Problema tres. Exprese los vectores mostrados en términos del vector unitario Y. Jóvenes, un quinto método que no hice. ¿Por qué? Porque guarda cierta similitud con los que hicimos. Es sobre la expresión cartesiana de un vector y vector unitario. No lo hice porque lo vamos a hacer posteriormente. Entonces, para aclararles, ¿qué es lo siguiente? El vector unitario, ya, el vector unitario tiene todos los vectores. Todos los vectores, al revés, no todos los vectores tienen su vector unitario. Por ejemplo, en el eje X, en el eje X, su vector unitario es Y. ¿Estamos de acuerdo? Hacia la derecha. Porque sabemos que en X, hacia la derecha es positivo. Y hacia la izquierda, su vector unitario es menos Y. Entonces, en el eje X, el vector unitario es Y. Positivo, negativo. En el eje Y, sabemos que Y es hacia arriba, su vector unitario es J para arriba y menos J hacia abajo. Entonces, no nos olvidemos. Vector unitario en el eje X, Y. Vector unitario en el eje Y, J. Si hubiera otra tercera coordenada, sería K. Pero ya, posteriormente, lo vamos a estudiar al detalle. Entonces, continuamos por aquí. A ver, dice, exprese cada vector en términos del vector unitario Y. Y, vector unitario en qué eje? X. Muy bien, empezamos. Aquí pongo, a ver, voy a escribir el vector P. A ver, si cada cuadradito tiene valor 1, ¿cuánto me dirá P? 1, 1, 2, 3. Pero, ¿hacia dónde se está yéndose la flechita? A la izquierda. No, a la izquierda. Entonces, a la izquierda en X, ¿qué signo tiene? Menos. Muy bien. Vector unitario en el eje X. Y. Entonces, el vector P, estoy escribiéndolo utilizando el vector unitario Y. Menos 3Y. Quiere decir que se va a la izquierda en el eje X. A ver, hagamos lo mismo con E. Díganme ustedes, ayúdenme. A ver. ¿Cuántos cuadraditos? 1, 2, 3, 4. 4. ¿En qué eje? X. Vector unitario en X, Y. ¿Qué signo tendrá en X hacia la derecha? Hacia la derecha. Positivo. Muy bien. Ya no lo pongo, lo dejo ahí. Y miren, el vector E lo he escrito utilizando el vector unitario Y. Continuemos con el vector V. A ver, escribamos. ¿Cuántos cuadraditos es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿En qué eje está? X. Vector unitario en X, Y. Y. A ver. Hacia la derecha en X, ¿qué signo tiene? Positivo. Entonces, ya no lo pongo. Y de esta forma, he escrito los tres vectores utilizando el vector unitario Y. Fácil, ¿cierto? Excelente. Muy bien. Repito. Vector unitario en el eje X es Y. En el eje Y es J. A ver. Problema número 5. Determine el vector en términos de los vectores unitarios Y y J. E indique su módulo. Muy bien. Voy a empezar aquí. ¿Cómo voy a escribir el vector F utilizando los vectores unitarios? Voy a descomponerlo en dos vectores, jóvenes. Para descomponer un vector, no se olviden, parto de la colita y tengo que llegar a la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vengo por aquí. Voy a descomponer. Uno. Y. Dos. Lo he descompuesto en dos vectores, ¿verdad? Uno y dos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, a ver. Empiezo con él. Vectorialmente, ¿cómo es? ¿Cuántos cuadraditos? Uno, dos, tres. Pero, ¿en qué eje está? En el eje X. Muy bien. Vector unitario en el eje X. Y. Ahí está. Ahora, ¿más? ¿Más quién? Más él, pues. ¿Verdad? ¿Cuántos cuadraditos es? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Verdad? Muy bien. Cuatro. Pero, ¿en qué eje está? Eje Y. Y ustedes saben, Y para arriba es positivo. Entonces, vector unitario en el eje Y es J. Entonces, miren, hemos escrito el vector F utilizando los vectores unitarios. Y, J. Y, tres en, ¿qué significa tres Y? Tres en X, cuatro J, cuatro en Y. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero nos pide hallar su módulo. El módulo ya es sin sombrerito. ¿Cuánto valdrá? A ver, podemos utilizar geometría, trigonometría, pero más práctico, geometría en este caso. ¿Cuánto es en X? Tres. ¿En Y? Cuatro. ¿Se les parece conocido este triángulo, chicos? Miren, tres, cuatro. ¿Cuánto irá aquí? A ver, tres, cuatro, cinco. Excelente. Entonces, ¿cuánto vale el vector F, su módulo? ¿Cuánto es? Cinco. Entonces, el módulo es cinco. Muy bien. De esa manera tan sencilla, hemos hallado nosotros el problema número cinco. Continuamos. Problema número siete. ¿Qué nos dice aquí? Determina el vector resultante de los vectores que se muestran. Ahí está. Entonces, ¿qué me está pidiendo a mí, queridos estudiantes? Me está pidiendo el vector resultante. Vector resultante. Es decir, tengo que sumar el vector A más el vector B. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo lo hago? Voy a descomponerlo. Voy a descomponer. Método del polígono o descomposición poligonal. Descomposición poligonal. A ver, para descomponer un vector, ¿de dónde parto? De la colita. Y termino en la cabeza. A ver aquí. Colita, cabeza. Voy a descomponer. Uno y dos. Él ya no está. Desaparece porque ya lo estoy reemplazando con dos vectores. Igualito el vector B. Parto de la colita. Parto de la colita. Uno. Y llego a la cabeza. Dos. Entonces, el vector B también desaparece. Entonces, nos quedan esos vectores. ¿Qué tal si lo hallamos utilizando vectores unitarios o simplemente podemos aplicar nuestra lógica? ¿Cómo desean hacerlo? A ver, con vectores unitarios. El vector R. Venimos por aquí. A ver, A. El vector A. Primero con X. En X, ¿cuántos tenemos? Uno. Dos. Hacia la derecha. Y hacia la derecha en X es positivo. Por lo tanto, será dos en X. Y. ¿Verdad? Y. Más o menos. Ahora, ¿quién viene? Y. Hacia abajo. Hacia abajo en Y es negativo. Menos. ¿Cuánto vale? Uno. Vector unitario en Y. J. Ahí está. Muy bien. Y venimos por aquí. Y continuamos con el vector B. Más. A ver, B. Empezamos con X. Uno. Dos. Tres. Tres. Vector unitario de X. Y. Ahí está. Pero, ¿hacia dónde está yendo la flechita en X? Hacia la izquierda. Y hacia la izquierda, ¿qué signo tiene? Menos. Muy bien. Ahí está. Ahora, Y. Y hacia arriba es positivo. Último. ¿Cuántos cuadraditos? Uno. Dos. Tres. Tres. Vector unitario en Y. ¿Cuánto es? O vector unitario en Y. J. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Sumamos, restamos Y con Y. Sumamos o restamos J con J. Entonces, ¿qué tenemos? La resultante. Dos Y menos tres Y. ¿Cuántos salen números enteros? Dos Y menos tres Y. Menos uno Y. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, menos uno más tres. Más dos J. Listo. Ya hay el vector resultante. Pero aquí, ¿qué me dice? Determina el vector resultante. Muy bien. Ya hay el vector resultante. Aquí está. Este es el vector resultante. Ahí está. El vector resultante es menos Y más dos J. Profesor, no lo entiendo. Grafíquelo. Grafiquemoslo. El vector resultante dice que es uno en Y. Menos Y. Ahí está. Menos Y vendrá aquí. Así. Se mira, chicos. A ver, díganme ustedes. ¿Se mira? ¿Se mira? ¿Se mira o no se mira? A ver. Entonces, venimos por aquí. A ver. En Y1 y más dos en J. Ahí está. Entonces, el vector resultante es colita y cabeza. Entonces, graficándolo, el vector resultante estaría ahí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hemos hallado el vector resultante y de pasito lo hemos graficado también. Problema número 8. Determine el vector que representa a la fuerza resultante de ambas fuerzas con su respectivo módulo. Similar nos está pidiendo. Si quieren trabajar con vector unitario o con cuadraditos. Depende de ustedes. A ver, sin vectores unitarios. Vamos a descomponer. ¿Por qué? Porque me está pidiendo la resultante del vector A más el vector J. Muy bien. A ver, aquí comenzamos. La resultante. Ahí está. Empiezo. Uno y dos. Y él se va. Aquí también igualito. Uno y dos. También se va. Entonces, chicos, comencemos aquí primero con X. ¿Qué les parece? Igual que el caso anterior. Venimos por aquí. Miren, ¿cuántos cuadraditos? Uno, dos, tres. Pero hacia la izquierda. Y hacia la izquierda es negativo. Menos tres. Vector unitario en X, Y. Listo. Tres. A ver, continuamos. Para arriba, uno. Y para arriba es positivo. Uno. Vector unitario en Y. Y, J. Ahora venimos con el vector A. Hacia la izquierda, ¿cuántos? Uno, dos, tres, cuatro. Pero es hacia la izquierda. Y hacia la izquierda es negativo. Entonces, ponemos Y. Hacia abajo en Y. Miren, ¿cuánto? Uno. Pero hacia abajo en Y es negativo. Vector unitario de Y, J. Muy bien. La resultante será, a ver, menos tres Y, menos cuatro Y. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Números enteros. Entonces, menos siete Y. Más uno, menos uno. Se va. Entonces, hemos hallado el vector resultante. ¿Cuánto es? Menos siete Y. Si lo graficamos, para salir de dudas, muy bien. Menos siete Y. Menos hacia la izquierda. Ahí está. ¿Y cuánto vale? Siete. Profesor, pero el Y te dice hacia dónde está yendo. No se olviden. El vector unitario te dice hacia dónde se está yendo. Este menos Y quiere decir que se va a la izquierda. ¿Y cuánto vale? Siete. Entonces, módulo de la resultante. ¿Cuánto vale? Siete. Ahí está. Muy bien. Entonces, chicos, de esta forma estamos llegando al término de nuestra sesión de clase del día de hoy. Hemos resuelto problemas de vectores aplicando dos métodos que hicimos anteriormente, ¿verdad? Método del polígono y descomposición poligonal. Y hemos agregado más el vector unitario. Recuerden, el vector unitario en el eje X es Y y en el eje Y es J. Entonces, sigamos aprendiendo, jóvenes. Cuidémonos, no nos descuidemos y pongamos todo de nuestro esfuerzo para salir adelante. Hasta luego. Chao.